9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 10.33 para hoy 18 de agosto del 2022. Y el número ganador para Colón Anoche es... 1, 8, 7, 1, 1871. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, 1871. Efectivamente, el número ganador es el 1871. No olvides jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.